Esta es una producción de Subcarna al Broder Joel Gustavo para Neurama Radio Online, en su formato podcast. Concepto Joel Gustavo Concepto Joel Gustavo Concepto Joel Gustavo Hola amigos, soy Joel Gustavo, su anfitrión de aquí de Neurama. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Y bueno, pues esta es para hacer la presentación que tuvimos con esta entrevista, una videoentrevista que hicimos a Javier Castañeda, que es uno de los organizadores del Festival de Hell and Heaven Fest 2014, que se va a llevar a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez el día 25 de octubre, y que tiene un cartel bastante interesante. Primeramente, pues tiene a Kiss, tiene a Lean Biscuit, tiene a Com, tiene a Rob Zombie, entre muchos otros. Y bueno, pues ya están, va a haber grupos metálicos, latinos y nacionales, como también del extranjero. Y pues va a estar muy prendido, va a ser una fiesta rockera para toda la gente que guste de este tipo de adrenalina, de este tipo de música, que siempre es muy prendida, que siempre está llena de estruendo, y que va a estar en este lugar. Y bueno, pues vamos a dar paso a todas las precisiones que nos hace Javier Castañeda al respecto de este evento. Y bueno, pues nos vemos el 25 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez para vivir esta fiesta rockera, que va a estar muy prendida. Y pues, neorama, como ustedes, tenemos que estar allí. Muy bien, bueno, pues yo los dejo con Javier Castañeda, y nos vemos en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez el próximo 25 de octubre, para vivir el Hell and Heaven Fest. Muy bien, señoras y señores, pues estamos aquí con Carlos Castañeda. Javier Castañeda. Javier Castañeda, perdón por confundirte con el autor de ciertas aventuras, las enseñanzas de Don Juan. Y, este, bueno, pues tú eres el principal, la principal cabeza de este festival. Somos varias cabezas, este, formo parte del Consejo General de Hell and Heaven, este, uno de los fundadores de este concepto, junto con otro equipo de amigos que creímos en esta ceremonia llamada Hell and Heaven. Y que le hemos dado vida y que estamos de aferrados aquí, desde las circunstancias, echándole ganas para que esto siga creciendo. Sí, este festival se ha visto algo ensombrecido por una cuestión política, social que vive el país, ¿no? Sí, la verdad desconocemos por qué sucedió lo que pasó en el pasado. No queremos ni meternos a investigar realmente las causas de la cancelación. Es algo que ya no nos interesa. Nos interesa darle continuidad a este proyecto y demostrar que sí se puede, ¿no? Y que todos los mexicanos que nos gusta la música metárea, pues merecemos un espacio, un festival donde nos divirtamos, demos a conocer nuestro trabajo y expongamos lo que nos gusta hacer, que es rockear. Y en donde hay toda una logística, un montón de empleos a mucha gente. Sí, en donde hay una rama económica impresionante que va desde empleos a de los que nos ayudan a transportar materiales, hasta los que son productores, managers, técnicos, vendedores, gente que vende alimentos, gente que vende bebidas, gente que vende playeras. Es una rama económica impresionante, ¿no? Ahí vamos a dar empleo a cerca de mil quinientas personas que realmente el país es lo que necesita fuentes de empleos, ¿no? Claro, claro. Y una muy fuerte publicidad, ¿no? Por un lado un poquito mala y por el otro lado pues rescatando lo mejor, ¿no? Sí, pues la publicidad mala, tú sabes que donde quiera todo el mundo la vamos a tener. Lo que queremos exhortar a los fans es que confíen en nuestro proyecto que es un proyecto hecho de corazón y hecho para los fans, ¿no? De metaleros y roperos como todos ustedes, que nos gusta el metal, que nos gusta el rock y que nos ponemos la camisa para que esto salga adelante. Y que aquí en México siempre ha estado como muy clandestino, muy subterráneo, ¿no? Como que no ha tenido oportunidad de un festival, festival real, ¿no? Y somos los primeros que estamos apostando por un festival real, como tú lo comentas. Y por eso pedimos el apoyo de los fans, ¿no? Ajá. Para que apoyen este festival porque pues al final de cuentas es su ceremonia, es su fiesta y es su celebración. Entonces estamos haciéndoles una fiesta. Lo único que les pedimos es una cooperacha para que esto se haga como cuando haces las cervecitas o la carne asada en tu casa, ¿no? Claro. Es una casa de todos los rockeros, es la casa de todos los metaleros y es una cooperación, ¿no? Si te pones a ver, estás pagando 20 pesos por artista. Sí. Que normalmente pagas mil por ver uno solo, ¿no? Y qué cartel, ¿no? Gente que es conocida. Es un cartel muy importante, sí. Es un cartel muy importante. O sea, simplemente cuatro de columna que traen, ¿no? Kiss, Comp, Rob Zombie y Lean Biscuit, ¿no? Con eso. Con eso ya tenemos un fuerte banquete, ¿no? Sí, cualquiera de esos artistas puede costar el boleto del festival entero. Ah, ok, ok. Oye, y en este mismo festival también estás manejando agrupaciones mexicanas, ¿no? Y latinoamericanas, ¿no? Siempre, desde que nació el festival hemos apostado porque el festival tenga talento nacional, ¿me explico? Porque el festival tenga talento independiente, talento que están empezando a nacer y que están empezando a crecer como una buena propuesta, ¿no? Es algo de lo que nosotros siempre nos hemos preocupado. Claro, claro. Que el festival tenga ese empuje a las nuevas creaciones porque ellos son chicos ahorita pero en un futuro pueden llegar a ser muy grandes. Sí, sí, sí. Incluso pueden llegar a ser el headline de nuestro festival, uno de las letritas chiquitas, ¿no? Ajá. ¿Qué grupos traes? Mira, tenemos a Kiss, tenemos a Venom, tenemos a Cornyn, Lator, Samuel, Hugo, Rotten Christ, Ovitory, Rob Zombie, Limbiscuit, traemos a bandas como Cephalid, Carnage, Pinkhead, Transmetal, Next, Draxen. Bueno, una... Si me puedo... Al decir todo eso, no vas a acabar, ¿no? No vamos a acabar. Nos vamos a llevar aquí toda la hora. Y no me voy a acordar porque si me faltan algunos, me van a ofender por ahí algunos. Sí, claro. Pero es lo mejor de la escena nacional, de la escena internacional, viene lo mejor de Colombia, lo mejor de Costa Rica, lo mejor de Venezuela, lo mejor de Chile, bandas argentinas, bandas estadounidenses, bandas caradienses, bandas europeas, y tenemos una selección de lo mejor de todo el planeta, ¿no? Sí, y ¿sabes qué es lo más padre? Que tú estás bien prendido, estás más prendido que los chavos que todavía no compran, el boleto, ¿no? Pues estoy muy prendido porque... Porque sabes lo que traes, ¿no? Porque es este festival, ¿no? Porque sabemos que es un festival bastante grande, porque sabemos que es un festival muy importante que jamás lo van a volver a ver en México. Oye, y por ejemplo, veo que hay ausencia de gentes de metal sinfónico, ¿no? Épica, Tarjan, Nice Wish... Tenemos ausencia de muchos géneros, pero prometemos que en 2015 vamos a cumplir todos esos sueños, ¿no? Vamos a cumplir con todas las necesidades auditivas de los metaleros, ¿no? Obviamente por haberlo hecho tan a quemarropa el festival porque se nos dio la oportunidad de poder hacer esta fecha del 25 de octubre, tanto con autoridades como el recinto que está disponible, y después no quisimos aprovechar la oportunidad de demostrar quién es Helen Helen, qué es lo que propone Helen Helen para un futuro, ¿no? Ajá. Entonces estábamos nosotros de mostrarle a los fans, de mostrarle a los medios de comunicación, de mostrarle a las marcas, a los inversionistas, de mostrarle al mundo entero de lo que es capaz Helen Helen. Sí, y esto es también así como sacarse la espina, crecerse con el asunto, ¿no? Exactamente, crecer, ¿no? O sea, obviamente somos un bebé, por ejemplo, te estoy hablando de que el festival de Faken tiene 25 años de trayectoria, el festival de Hellfest tiene 25 años de trayectoria, entonces ellos están en una edad donde ya son jóvenes maduros, ¿no? Como nosotros, donde ya podemos correr, andar, nos independizamos de nuestros papás y ya estaremos en una vida productiva, ¿no? Claro. Te puedo decir que Faken ha tenido muchísimo más errores y muchísimo más fallas en sus primeros cuatro años que nosotros. Ah. Faken nunca en su vida se imaginó tener un cartel como lo tiene Helen Helen a cuatro años de su nacimiento, ¿no? Sí, claro. Faken anunciaba, decía, estamos anunciando el Faken 2000 este a fulanito, fulanito, y estamos negociando a fulanito, 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 ¿no? Entonces si compran el boleto podemos llegar a contratar a esos artistas, imagínate, o sea, cosas que la gente no sabe cómo nacieron esos festivales, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate si yo llego en México y le pongo, a ver, tengo a tales artistas y ando viendo a ver si traigo aquí, si traigo a Guns N' Roses y a ver si traigo a Rammstein, compro el boleto, ¿qué crees que van a decir en México? Van a aventar la madre, ¿no? Como son de aquí de México de exigentes. Ajá. Pero realmente el festival es una fiesta de nosotros que queremos compartir con ustedes, donde la casa, la sala se abre para todos y que todos pongan ahí su granito de arena y todos hagamos su comparación. Es así como nació Vaken y ahorita es tan grande. Ahorita Vaken anunciaba, ya no tiene boletos y te falta un año entero para que sea el próximo. Ajá. Porque es garantía, la gente que va a un festival de estos no va, si está aquí, porque si no está Guns N' Roses, no voy, o si no está, ellos van a la celebración metalera, ellos van a su ceremonia metalera, ellos van a su congregación metalera y van a formar parte de esa fiesta, ¿no? Claro, claro. Sin importar el cartel, sino van a la fiesta metalera por excelencia. Sí, sin que sean, sin que haya la gran ausencia de malinchistas, ¿no? Exactamente. Oye, y ustedes manejan una página para cualquier información, para cualquier contacto. Sí, mira, nuestra página es hellandhavenfest.com y nuestro Facebook es hellandhavenfest y nuestro Twitter es hh fest. Ah, muy bien. Oye, Javier, pues es un placer y pues mucho ánimo y muy prendido así como sigues, porque la verdad sí se te nota que estás muy prendido. Sé que traes un trabajo de locos, ¿no? Por un lado cierto cansancio, pero por el otro lado una prendidez. Sí, estamos bien prendidos, queremos que este festival sea todo un éxito y queremos que la gente nos apoye comprando su boleto. Todos los boletos están a la venta en el sistema Ticketmaster de todo el país, están a la venta en el Palacio de los Deportes, están a la venta en el Chopo y tenemos una promoción con una marca de cerveza, es Corona, donde si te vas a las redes oficiales de Corona vas a poder bajar un cupón, donde con ese cupón te hacen 150 pesos de descuento en la compra de tu boleto general. También puedes comprarlo a 3 y 6 meses sin intereses con las carpetas Donamex y creo que pues hay muchas facilidades para que puedas comprar tu boleto y no perderte un evento de esta magnitud y de esta clase. Sí, un evento del colectivo, ¿no? Exactamente, es un evento, o sea, queremos darle a conocer a la gente que no es nuestro evento, que no es el evento de Live Talent, no es el evento de la raza, de la gente, todos están invitados a nuestra fiesta y por eso queremos que cooperen entre todos para tenerlo cada vez más grande y cada vez más chido, ¿no? Ah, perfecto. Es una fiesta de todos, es nuestra ceremonia, los amantes del metal. Muy bien, pues, ¿qué te parece si despedimos esta videoentrevista con un saludo para todos nuestros escuchas y seguidores de Neorama? Neorama. Hola, ¿qué tal amigos de Neorama? Les habla Javier Castañeda, esperándolos ver a todos el 25 de octubre ahí en la curva 4 de la doctora Hermano Rodríguez, donde vamos a ver a bandas como Keys, como Korn, como Limp Bizkit, como Venom, como Overkill, como Anigulator, Prop Zombie, en vivo descargando lo mejor de todos sus shows, en esto que es Hell and Heaven Metal Fest, su ceremonia, su evento, su fiesta. Ahí nos vemos a todos el 25 de octubre en la curva 4 de la doctora Hermano Rodríguez. Muy bien, pues, muchas gracias. Esto ha sido Neorama. Neorama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.